Nosotros entendemos que hoy se está dando totalmente un cambio, ¿sí? En el tema de poder acompañar a las personas que tienen esta condición, como dicen bien ustedes. Es así mismo también como el autismo, también son condiciones de vida donde realmente lo que se hace es acompañar, ¿sí? A cada una de las personas en aquellas dificultades, ¿sí? O problemas que pueden llegar a tener con lo cotidiano, ¿sí? También dar la asistencia, como decía también Vanessa, ¿sí? En la atención temprana, en la vida adulta, en la etapa adolescente. Porque tengamos en cuenta de lo que presenta muchas veces en características, ¿sí? El síndrome de Down es una discapacidad intelectual, ¿sí? Entonces lo que tratamos de hacer es acompañar a esa persona en el transcurso de su desarrollo, ¿sí? Y poderle brindar todas aquellas herramientas y herramientas, digamos, tanto desde lo vivencial, ¿sí? Como desde lo educativo y demás que puede llegar a necesitar. Por eso esta charla se focaliza, lo intentamos dar desde este punto de vista interdisciplinario, ¿sí? Con un equipo que acompaña tanto desde la atención temprana como la parte nutricional. Que también es algo muy importante de remarcar en esta condición, ¿sí? Porque sabemos que el síndrome de Down está aparejada a ciertas patologías ya de base. Entonces necesitamos poder informar a la comunidad, a los papás, a los docentes y demás. Que tengan en cuenta ciertos recaudos también durante este proceso y estas etapas que se van formando también, ¿sí? Nosotros tenemos hoy en día una movilidad muy importante en temáticas de discapacidad. Estamos teniendo más inclusión dentro de las series, de las redes y demás, ¿sí? En temas de incluir a las personas realmente con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, ¿sí? Creemos sumamente importante, ¿sí? El acompañamiento de estas movilizaciones y demás. Porque también tenemos, por ejemplo, a nivel Mendoza. Sabemos que hay un café en Mendoza manejado por personas con discapacidad y todo. Y que esto también nos habla de la gran necesidad que tenemos y la deuda a nivel social, ¿sí? De poder generar los espacios accesibles necesarios para estas personas.